Un, tres, dos... Por allá en el año 2001, más o menos, empecé a bailar breakdance y cambió inmediatamente el chip y rompió ese esquema cuadriculado, el radicalismo, fue que Julio Mejía, integrante de un parche de e-boys legendarios de acá de Medellín, de los Atómicos, me dice, hermano, vamos a bailar breakdance, pero no vamos a bailar con funk ni con soul, vamos a bailar break con salsa, y eso para mí fue como, como, carajo. Gracias.